Gracias pueblo hondureño, a esta hora de la mañana estamos en vivo desde uno de los puntos del sector Rivera Hernández, específicamente en la residencia de la frontera. Esta colonia donde los vecinos me han comentado de que prácticamente ellos están en el olvido. No tienen agua, no tienen calles pavimentadas, prácticamente difíciles accesos, no hay alumbrado público en horas de la noche. Cuando fue de Tayota el agua llegó, compañeros, así podemos mostrar, hasta la altura de ese poste. Prácticamente ellos están como olvidados, autoridades municipales vienen por acá, esa es la pregunta, porque sin duda dicen las autoridades que nunca se olvidan de los hondureños, peor de los sanpedranos, pero le pregunto a ustedes. Muy buenos días, estamos aquí en el abandono, digamos, aquí en la residencia de la frontera, sector Rivera Hernández. Tenemos 12 días de no tener agua, las calles están arruinadas. Desde que pasó el ETA de idiota, nadie se ha asomado aquí a decir que va arreglando el alumbrado público, aquí no hay luz en la noche. Tenemos que encerrarnos a las 6 de la tarde. Estamos en el abandono y necesitamos, ¿verdad?, que se pongan activos a unos dueños de estos terrenos que no han hecho nada por nada. Aquí solo han venido a decir que van a poner el agua y nunca la ponen. Ahí está el hombre, aquí, cerca como a dos cuadras, parqueado, y él está tranquilo. Como él tiene su agua, a los demás no le importan. Aquí lo que estamos sufriendo somos nosotros, que hay niños, ancianos, que necesitamos el agua y no hacen nada por nosotros. ¿Cómo hacen para ustedes para hacer sus necesidades, para bañarse? Porque el agua es vital, un líquido vital. Tenemos que jalar el agua de la otra colonia, en Valdez, que ya no aguantamos. ¿A la otra colonia a jalar el agua entonces? A jalar el agua, sí, así es. ¿Ustedes han recolectado agua en estos momentos? Sí. ¿Esta agua, cuánto la tienen? Uy, así podemos mostrarles a los hondureños en general que nos están sintonizando. Esta es el agua que han recolectado ellos. Así viene el agua. ¿De dónde sacan esta usted? Ahí lo están sacando. Ellos la hiela regalaron de una bomba, y es un agua puro charco, que no se puede ni bañarse uno, ni lavar un traste, porque usted sabe que la higiene es lo primero. Eso nada más lo estamos ocupando como para echarle al baño, nada más. ¿Y la empresa Aguas de San Pedro por acá no viene? La empresa Aguas de San Pedro aquí nunca se ha asomado, no ha hecho nada por nada también. Ahora, pero sin duda ustedes entonces, ¿ustedes estarían de acuerdo, digamos, pagar una tarifa, contaten el servicio las 24 horas? Claro que si estamos de acuerdo para una tarifa, pero tengamos el servicio, ¿verdad? Porque el agua es muy importante, recuerde que el agua, ¿verdad? Es, digamos, el agua es vida. ¿Cuál es su nombre? Dina Funes. Bueno, puedo pasar aquí solo para mostrar también la llavecita, que también hay otros vecinos acá también, que voy a platicar con ellos. Aquí en esta llavecita, compañero Roberto, mire, aquí está abierta ahorita. La cierro, la vuelvo a abrir, no tienen nada de agua. Esta problemática la tienen desde hace 12 días estos vecinos, que esto es una de las problemáticas que tienen, porque también las calles, difíciles accesos, sin duda es sumamente preocupante. Y por este otro lado, compañero, mire, aquí hay todavía muebles, hay casas abandonadas, por lo mismo también, porque hay personas que estaban pagando sus viviendas y por decepción, cuando vino Betayota, se perdieron. Madrecita, ¿verdad que problemática entera está acá? Es un problema, porque aquí nosotros tenemos que jalar agua para poderlos bañar y poderlos suplir de la necesidad que necesitamos. ¿Y cuánto pagan de casa ustedes acá? Mire, es la hija mía, pero estoy muerto, como unos 2.500 mensuales. ¿Cuánto? ¿4.000? ¿4.000 lempiras están pagando, me dicen también? Sí, depende de la casa, sí, porque la de nosotros es de dos dormitorios. Óigame, ¿y por qué pagan tanto si están casi prácticamente recónditos, prácticamente olvidados? Exactamente, cuando se hicieron los papeleos, dijeron que aquí es una zona no inundable, luz y agua potable y todo eso. Así les dijeron, y ahorita en noviembre de 2020 ustedes vieron que sí era inundable. Y salía por la televisión los focos bien prendidos y el chorro de agua enorme. Y ahora nada. Pues los han engañado prácticamente. Prácticamente les han dado casacas, todo con el dedo. Así es, así es, así es, sí. ¿Cuánto tiempo usted tiene que vivir acá? Mire, que ya tengo como unos 10 años. O sea, prácticamente desde que inició la colonia, ¿o? Casi, 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 sí. ¿Y aquí no hay un cerco perimetral? No. ¿Y aquí entra como Pedro por su casa? Así es, sí. ¿Cómo le llaman residencial o no? Presume que... El residencial no tiene nada porque aquí no hay una escuela. Iglesia es porque la gente, la población ha hecho iglesias. Pero aquí no hay escuela, no hay un colegio, no hay un... nada pues. No hay kinder, no hay nada. ¿Cuál es su nombre? Marta Andrade. Marta Andrade. Roberto, ¿tiene alguna consulta usted en el estudio principal referente a la problemática que mantienen aquí los vecinos? Porque sin duda, imagínense, lo poco que me han detallado ahorita es prácticamente escalofriante. Es escalofriante porque imagínense que seres humanos vivan de esta forma, que estén pagando 4.000 lempiras en esta ocasión por una vivienda y por servicios públicos que no son los adecuados. Imagínense lo que pasa a esta altura en este siglo XXI, en este siglo XXI en San Pedro. Román, solo una consulta. ¿Esta zona cómo quedó? ¿Cómo quedó realmente? ¿Tú estuviste haciendo un alto trabajo en la parte de Eta y Ota? ¿Cómo quedó esta zona tan afectada? O sea, Eta y Ota de un 10%, ¿cuánto afectó esta zona? Pues mira, según lo que me dice la vecina, aquí en este lugar, cuando fue de Teyota, el agua llegó hasta esa altura, mire. Donde está el poste de madera de la parte alta de este poste concreto, donde está el palo de madera, hasta ahí llegó el agua, ¿verdad? ¿Y no han tenido respuesta, Román? ¿No han tenido respuesta por parte de las autoridades? ¿Y respuestas por parte de las autoridades han tenido? No, no porque supuestamente aquí es una colonia privada, pero de aquí de privado no tenemos nada, porque aquí dentro entra Pedro y Juan por todos lados y... Porque le llaman residencial, asumo que las autoridades no vinieron a dejar ni una bolsita. No, 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 no. Porque supuestamente se llama residencial la frontera, aquí no se ha asomado nadie. Nadie. Se los prometieron, decían que los iban a dar algo, pero aquí cada quien ha velado por su santo, como dicen. Porque aquí no ha venido, no se ha asomado nadie. ¿Por qué le pondrían residencial? Porque imagínense, no tienen ni agua entonces y los servicios... Ah, sí, porque se sabe de que ahora todo es negocio, ahora hasta con unas piedras que pinten, los hondureños compran las piedras altapintadas. Porque como aquí se supone que uno a la necesidad de estar, en vez de estar alquilando, uno se viene a supuestamente tener su casa propia. Pero de eso, de eso no podemos contar, porque cómo va a decir usted, usted va a comprar esta vivienda. Si usted va a un banco que le den un crédito, con esto de esta y otra, usted no puede tener acceso a nada. Porque estamos en una zona roja por inundaciones. Ajá, y de remate el gobierno no los apoya, no los da nada. ¿Y ustedes están pagando a bancos o a la paga una persona? Sí, el banco Cofisa, 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 el banco Cofisa estamos pagando. A él le pagamos nosotros. ¿Pero ellos los Cofisa son los dueños de todo este terreno o es un dueño aparte? No, el banco Cofisa actualiza el préstamo, pero realmente las... ¿Algún dueño también, imagínense? Sí, supuestamente don Villeda, Villeda no sé qué apellido tiene, pero sí. ¿Qué pozo que se mira allá, sacan agua ustedes de ahí? Supuestamente ese es el pozo de la residencia de la frontera. Por eso aquí agua, San Pedro, por eso no ha podido estar, que es la que cae, que es esa agua. ¿Ustedes estarían dispuestos a pagar una tarifa, verdad, si tuvieran el agua? Claro, claro. Imagínense, Roberto, esta es la cuestión que va a sacar. Román, el pozo que está allá, la gente saca agua de ahí. Pero no es siempre. Según lo que me dijo un vecino que hace poco estaba sacando agua. No es siempre que está el líquido ahí. Román y San Pedro Sula es conocida por tener agua permanente. ¿Por qué en esta zona, en esta colonia, en este barrio no hay agua? Mire, fíjese que usted ha dicho algo muy importante. En San Pedro Sula, prácticamente en el centro de la ciudad, en algunas colonias, que están en el casco urbano, allá el agua está las 24 horas. Porque allá, agua de San Pedro está suministrando el vital líquido. Pero hay algunas colonias del sector Rivera Hernández, donde hemos andado también, que no reciben directamente agua de San Pedro. Y en esta colonia, que prácticamente esta es, está en la parte final, verdad, del sector Rivera Hernández. En Sala Frontera, aquí somos como decir, la mera colita del sector Rivera Hernández. Sí, la mera colita. Y aquí no tenemos agua de San Pedro, agua de San Pedro, aquí nunca ha venido. Ahí siempre nos han dado agua de ese tanque. Siempre de ese tanque, sí. Y supuestamente se arruinó una de las piezas, verdad, y hasta ahorita no hemos tenido respuesta de nada. Y eso es peligroso porque están las enfermedades y todo, ¿se imagina? Claro que sí, con esa agua no se puede bañar, no se puede dar un traste, no se puede hacer nada. Lo único que se puede hacer es echarle al baño nada más. Bueno, William, y será que también mostramos a los compañeros en Tegucigalpa que me llama la atención aquella vivienda que está allá, aquella de color amarillo, me dijo una vecina que esa vivienda la dejaron después de la Toyota, la dejaron por el motivo de que estaba decepcionada la persona que estaba viviendo aquí en el lugar por la situación de que el agua, como les repito, llenó todo esto y pues prácticamente quedó todo perdido. Si usted mira, si usted se fija acá, ¿dónde quedó el agua? Como cuando iba bajando y todo eso, aquí sobrepasó todo eso. O sea, es decir, llegó a dos casas y ponemos estas dos casas, una encima de la otra, llegó a estas dos viviendas y pues esto es lo que ha pasado. O sea que aquí la problemática son varios. Román no tiene energía eléctrica o un buen alumbrado público en horas de la noche. Román son casas que parecieran normales, decentes para poder vivir las personas, pero la falta de agua, la falta de calle, pavimentación y esta Toyota obligó a que abandonaran a sus lugares, ¿no? Así es, bueno, esta Toyota fue decir el detonante de todo prácticamente. Ellos han tenido este problema de más de 10 años, según me dijo una de las vecinas con la que platiqué. Han tenido esto permanente. No sé cuánto tiempo tendría esta colonia ya de estar fundada. ¿Cuánto tiempo tiene esta colonia ya, Dino? Yo tengo, me he venido como unos 5 o 6 años. 5 o 6 años, pero asumo que tiene más tiempo. Hay gente que tiene más tiempo, hay gente que tiene 10 años, 11 años. Bueno, hasta luego.